¿Cómo estás, Acuario? Septiembre 20, 23. Tengo las cartas para leer los decanatos que tanto te encanta. Quiero contarte que tenés favorable Marte desde Libra. El sol desde Libra el día 22 a la noche, casi 23. Y tenés la luna favorable el día 24 en tu signo. Eso no quiere decir que tenés que esperar hasta el final porque hay otros tránsitos súper positivos. Marte desde Libra te impulsa a que te destaques en todo y que seas un gran guerrero. Vamos a ver qué pasa con el primer decanato, que son los que cumplen el mes de enero. Se los ve seguros, con fuerza, imponiendo situaciones de salud mucho más ante que otra cosa. O sea, ¿qué pasa? Si el Acuario tiene un tema de salud, la antepone ante temas laborales, temas de justicia, todo lo demás queda atrás. Lo más importante es la salud. Si no tenés temas de salud, seguramente te impulse mucho la pasión y el desborde emocional por tu pareja. Vamos con el segundo decanato, que son los que cumplen hasta el 10 de febrero, que se ve un trabajo dedicado, un trabajo esforzado, que vas a dejar atrás una situación de reciclaje del hogar, que vas a decir, sabes que esto no lo voy a hacer ahora, lo hago en otro momento, a partir de octubre. Pero ahora es más de reciclaje personal, sentirme bien con lo que hago, festejar cada cosa que hago y, ¿por qué no? Enamorarte también, segundo decanato del signo de Acuario. Vamos con los del tercer decanato, que son los que cumplen después del 10 de febrero, que están haciendo cambios muy grandes en sus vidas. Lo que no va, lo sacan del medio. Estaban planificando un viaje, no, no lo hago. Estoy por comprar algo, no, no lo hago. Está perfecto. Hasta el día 16 pueden hacer lo que tengan ganas y lo pueden cambiar todo después del 13 y el 16, porque va a entrar Palas Atenea, que tiene que ver un poco con ustedes también, junto al Sol, el Libra, ya ha llegado el día 22. Así que decisiones son muy importantes para Acuario, pero que los esperen, tampoco que tengan que ser ya. Besos gigantes, septiembre 2022, Acuario.